¿Se acuerdan cuando a Barack Obama le dieron el premio Nobel de la Paz? Llevaba muy poquito tiempo como presidente de Estados Unidos, deslumbrado todo el planeta con la llegada a la Casa Blanca de un hombre negro. Muchos meses después, tiempo después, Barack Obama se ha convertido en uno de los grandes malvados, dedicado a espiar a diestro y siniestro. Millones de teléfonos pinchados, correos electrónicos vigilados, cables transoceánicos desde Sicilia a Florida y satélites expectantes desde el cielo. La última tecnología de la NASA y su red de contactos, a través de funcionarios de las embajadas y en los gabinetes, han posibilitado que Estados Unidos tenga todo bajo control. Ni en la mejor película de género podríamos imaginarnos una trama con tantos objetivos, desde la canciller alemana a otros 35 líderes mundiales, pasando por la presidenta brasileña Dilma Rousseff al propio Zapatero. Hoy el Departamento de Justicia ha establecido la alerta máxima. Y en España el gobierno de Aznar le dio vía libre para utilizar los equipos más avanzados de nuestra agencia. El problema, esta vez los norteamericanos, han roto una regla de oro. Ya no espían solo a países hostiles, a líderes yihadistas o a dirigentes soviéticos. Ahora podrían hacerlo con sus propios amigos. Y repito, el estionaje entre amigos no es aceptable en absoluto. ¿Para qué necesita el país defenderse de Angela Merkel? ¿Por qué pincha su móvil? Nuestra causa es justa. Nuestros enemigos están por todas partes. Lo que está claro es que no lo hace por razones de seguridad y aquí el mantra del terrorismo no vale. Pero todavía puede haber algo peor a que te pillen espiando a tus aliados, que tus supuestos enemigos sean en realidad tus verdaderos colaboradores. Y esto es lo que podría abrir la caja de Pandora. Su rayo, que de confirmarse, supondría una práctica inaceptable entre países socios y amigos. Una crisis diplomática en la que por fin comprendemos el papel de Edward Snowden. Creo que el gobierno va a ir demasiado mal. Aquel extrabajador de la CIA con cara asustadiza, al que su país persiguió por medio planeta. Sus documentos robados son los que pueden desmoronarlo todo, con solo descolgar un teléfono. Está basando sus decisiones en una información completamente errónea. Y los norteamericanos se limitan a decir que todos hacen lo mismo. Todos se espían entre sí y tal vez por eso nadie se atreverá a ir más allá. Un dato, los países que ahora se han puesto en pie de guerra son los mismos que en su momento le denegaron el paso aéreo a aquel errático avión en el que viajaba Evo Morales. Temían que en su interior estuviera Snowden y que una vez en Latinoamérica pudiera librarse de las zarpas de sus aliados norteamericanos. El bien contra el mal. Estaban los buenos y los malos. ¿De qué lado dices que estábamos? Ganamos, ¿no es cierto? En 50 imposturas, las relaciones internacionales. Al hilo de este asunto, ya saben que en las últimas horas la Fiscalía de Criminalidad Informática ha encobado diligencias informativas en relación con las presuntas escuchas que se habrían producido en España. Y les decía también que según la información que publica The Wall Street Journal, los servicios de inteligencia de España y de Francia habrían colaborado con los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Así que, de alguna forma, si hemos sido espiados, habría sido con la colaboración de nuestros propios espías. Esto, como digo, según el Wall Street Journal. El problema de Obama es que no solamente está siendo tambaleado en su reputación como consecuencia del espionaje masivo, como decía, a diestro y siniestro, sino también por su colaboración en otros asuntos un poquito más peliagudas. Este fin de semana publicaba La Voz de Galicia entrevistas con personas reputadas, periodistas norteamericanos, que acusan a Barack Obama de cosas muy graves. Marina Cabegato, cuéntanos. Y no solo de esos escritores, sino que dos de las principales organizaciones de derechos humanos acusan a Estados Unidos de saltarse las leyes internacionales y asesinar a civiles inocentes. Sobre el tema, empiezan a salir reportajes y libros de denuncia. Por ejemplo, Las Guerras Sucias, su autor, el periodista Jeremy Schahill, habla de la existencia de fuerzas de élite que operan fuera de Estados Unidos y practican ataques selectivos, raptos y también ataques con drones y misiles de crucero. Según un reportaje publicado por el New York Times, cada martes hay una reunión en la Casa Blanca llamada Martes del Terror, en las que se deciden cuáles serán las próximas ejecuciones. Se le presenta a Barack Obama una lista llamada Kill List, Lista de la Muerte, y es él, Obama, que tras estudiar caso a caso, da o no la autorización de ejecución. Crítica también a la CIA, en este caso hablamos del libro La Guerra en las Sombras, en la que el periodista Mark Massetti cuenta como la CIA fue un servicio tradicional de espionaje, pero que desde el 11 de fe se ha transformado en una organización asesina. Lo lleva siendo, según este periodista, 12 años, pero en los últimos seis meses su actividad ha aumentado considerablemente en Pakistán, lo que nos lleva a un tercer libro, Kill or Capture, Matar o Capturar, donde se habla del uso de drones para matar a civiles sin pasar, por supuesto, por ningún juicio. Los autores recuerdan que Obama, el noble de la paz, se opuso a la invasión de Irak y a los secuestros y torturas, y concluye, los drones han reemplazado a Guantánamo. Fernanda. En fin, ¿algo que decir, Carlos? Bueno, aquí lo que hay es un cinismo absoluto, un cinismo por parte de Estados Unidos, porque hay una legislación, a parecer, que también asaltan, muy exisente no interior, pero dir, bueno, que no existo todo lo que hacemos fora das fronteras dos Estados Unidos. Y un cinismo por parte do goberno español, porque o que dixo, o xe mesmo director da Asencia Nacional de Seguridad Americana, comparecendo no Congreso, foi, bueno, que dio Wall Street Journal, que eses 60 millóns de chamadas que interviron entre dezembro de 2012 e aneiro deste ano, en España, pues, foron intervidas polo CNI, que eles non colleron os datos, que esa información pasoulle ao CNI para que eles aprocesasen. Cando lle pregunto un congresista, bueno, e vostede por qué non manifestou todo isto antes? Bueno, porque non queríamos poñer en apuros os nosos aliados. Entón, eu espero que o fiscal que agora está actuando non faga como no caso de Infanta Cristina, que siga, que siga actuando. Só unha cuestión, eses mesmos países que non deixaron pasar, entre eles o Estado español, o goberno español con Zapatero, e agora con Rajoy o avión de Bo Morales, son os mesmos que autorizaron o pase, dos avións da CIA, e mesmo que recalaran en aeroportos españois, avións no que levaban presos de Guantánamo, ou que iban a ser torturados noutros países. Parece que hai tamén os dereitos humanos, pois da vigor. Para os que seguimos la serie Homeland, vamos, está quedando absolutamente obsoleto o guión de todo o que allí sucede. Jorge, eu non sei se isto non pasaba antes. Hay varias cosas que considerar en todo isto. Primero, o terrorismo internacional hoxe é tremendamente agresivo, tremendamente difícil de prever. E a justificación de todo tamén. Non, non, aí está o problema. Entón, ante iso e ante os atentados que houve tan enormes, etcétera, etcétera, e os países teñen que defender. Entón, aí entra o tema dos servicios de inteligencia, ou de seguridade, etcétera, etcétera, que eu creo que é temible en sí mesmo, porque poden ser poderes paralelos, ao próprio poder. Eu non estou seguro de que os servicios de inteligencia de todos os países estén controlados por os poderes políticos dos países. Eu o dudo moito. Tienen vida propia. Eu creo que tienen vida propia. De todas maneras, eu me vino a la memoria cando se hablaba dos ataques incluso de Israel, por exemplo, ou de Pakistán, onde perfectamente localizan a la persona que se quere encargar e se la cargan. Pero me vino a la memoria o tema da ETA na etapa de Aznar. Eu creo que hai unha colaboración clara dos Estados Unidos, o seguimiento de personas da ETA por satélites, etcétera, etcétera. Estou seguro. Ora, a verdade é que hasta onde se pode chegar, o que eu non me podía creer e non me lo creo, salvo que sea tan evidente e que haya que creer, e me parece horrible, é que iso chegue incluso a espiar aos líderes internacionales. Pero todavía non te lo crees. Non, non, non. Todavía non te lo crees. Non, non, non. Con conocimiento, hai un problema de atentado contra a privacidade del máis alto nivel. E entón, en ese sentido, eu, a verdade, é que cada vez estou un pouco máis reservón respecto a Obama. Bueno, está sendo moi generoso Obama. Xavier. Sí, bueno, eu estou basicamente de acordo con o que se dixo até agora sobre este tema. Vamos ver, eu creo que efectivamente a loite contra o terrorismo internacional, que se intensifica fundamentalmente despois dos atentados do 11 de setembro, é que a partir da que se un pouco como excusa, non, para crear unha verdadeira paranoia da seguridade, non, eu creo que iso non pode ser a justificación, non pode servir de patente de corso para o final desenvolver unha espionaxe masiva que Dilma Rousseff, a presidenta de Brasil, calificou outro día na ONU como, no fondo, unha violación faragrante dos dereitos humanos e da soberanía dos povos, non? Eu creo que, efectivamente, o feito, pouca definición máis admite que iso, non? E, pois, concordo plenamente, efectivamente, con o que se comentaba de que, no fondo, estamos vindo unha escenificación, é dicir, aquí hai unha evidente impostura por parte de todo o mundo, non? Non resulta creíble, efectivamente, tal volumen, non? Tal cantidad de datos que se extraen, por exemplo, no caso do Estado español según a colaboración do propio Estado, non? Xuxo Luís. A ver, debemos de recordar que o señor Andar comprar un aparato de rastreo multimillonario de teléfonos que despois estrenou Zapatero. Rubalcaba, precisamente. É que iso non está, non se compra por esas millonadas e con esas tecnoloxías para espiar a pitito a ridrojo que era aquel que espiaba antes polo procedimiento do pinchado do teléfono, verdad? Porque hai que recordar que o CNI... A pitito de ridruejo dices espiado. cando saltaron os papeles do CNI estaba espiado o rei. Sí, sí. A pitito de ridruejo, ahí non lembro. A pitito de ridruejo, por lo de los milagros de Fátima. Ah, no, 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 era pitito de ridruejo. Esa era por otros motivos. Era pitito de ridruejo. E entonces, la historia de los mecanismos de espionaje últimamente es una trangallada a lo muerto de Lífonio Máu. Totalmente. Antes el espionaje era sobre los grandes... Era muy serio. Antes se iba muy serio. Era serio, ¿por qué? Porque se dirige fundamentalmente a las operaciones estratégicas de los estados, es decir, a los motivos de gran seguridad. El terrorismo lo investigaba la policía, obviamente. Pero ahora no. Ahora se hace espionaje a gran escala, se espía a todo el mundo por si acaso y en ese entra pitito de ridruejo y nosotros los que estamos aquí ahora sentados. Y yo creo que no solo entra el tema del terrorismo, entra fundamentalmente el espionaje industrial, el espionaje comercial. Y por tanto, a ver, menos Harvard y menos MIT en el edad. Una parte importantísima del avance de los Estados Unidos es espionaje industrial puro. Se roba, se roba información, se roba investigación. A nosotros nos roban además las cartas que le escribimos a la gente, a nuestros papás y todo eso, que es una cosa tremenda. Es una cosa desde nuestro punto de vista ya, bueno, el tema de los drones y todo esto es ya el fragante asesinato. Y por tanto, desde esa perspectiva estamos ante una etapa enormemente grave. Es muy importante insistir en el tema del fariseísmo. ¿Por qué? ¿Por qué salta esto? No porque nos espiasen a los europeos y porque espiasen a millones de personas, sino porque espiaron a 34 jefes de Estado. Y oiga, al jefe del Estado lo primero que le debe de preocupar es el bienestar de su pueblo. Y por tanto, Merkel debía de estar mucho más enfadada porque hayan espiado a 15 millones de alemanes que por el hecho de que le hayan espiado a ella. Que es una más alemana también. A ver, yo insisto además en una cosa, a Merkel solo la espían por chantaje personal porque lo que quieren saber de Merkel se lo cuentan el G8 siempre. ¿Va allí? No sé para qué los Estados Unidos quieren que le cuente nada si todos los jefes de Estado del mundo están de su sur de la Casa Blanca a contarse. Menos Harvard y más Forkarey. Exactamente. Y luego, una última reflexión. La expresión que yo voy a utilizar ahora mismo es del profesor Maurice de Berger, que la utilizó con referencia a Francia en respecto al conflicto de Argelia. Y le llamó el fascismo exterior. Es cuando las democracias se comportan hacia adentro como democracias y actúan como verdaderos fascistas y verdaderos racistas y verdaderos exterminadores en el exterior. Y la única cosa que les preocupa es que no se les pueda pillar en sus tropelías de la frontera para dentro. Pero de la frontera para afuera vale todo. Creo que Estados Unidos practica con cierta eficacia. porque llevaba a los argelinos a torturarlos fuera de territorio francés. Bueno, pues este invento que ahora copió a los Estados Unidos es una asquerosidad enorme y se llama así según el profesor Divergente fascismo exterior. Con la gravedad además de que hay un cierto consenso en que sea igual republicanos que demócratas la política exterior es mimética uno de los otros. O sea que la vocación de comportarse de esa manera es idéntica. Ya en términos de broma suerte ha tenido Obama que no está Garzón. Porque ya con el fiscal de España entrando en el tema y con Garzón Obama aquí pasado mañana a cantar aquí las 40 a la audiencia nacional. Claro, efectivamente. Me vas a perdonar Miguel pero tenemos que ir al plato informativo. Susia Rodríguez nos va a contar más cosas que han pasado este martes. Adelante, Susia. Pues seguimos con historias rocambolescas porque la de Pescanova hoy ha dado una nueva vuelta de tuerca. Su expresidente Fernández de Sousa ha demandado a la empresa por despido improcedente. De Sousa hijo de uno de los fundadores y presidente de la compañía durante 30 años abandonó el timón el pasado mes de julio tras conocerse el escándalo de las cuentas de la pesquera. Ahora quiere que se le reconozca haber sido trabajador por cuenta ajena de Pescanova durante 37 años. Asegura que además de presidente y accionista era un empleado que dedicaba 18 horas diarias a su empresa. Y el Congreso acaba de rechazar explícitamente que Cataluña tenga derecho a decidir. La propuesta era de UPyD y ha sido apoyada por el PP y sorprendentemente también por el PSOE. Eso ha provocado un nuevo choque con los socialistas catalanes. Los diputados del PSC incluso han abandonado el Pleno para discutir qué hacer ante la decisión del PSOE de dar un sí a la moción. Finalmente los representantes catalanes se han abstenido. Es la segunda vez en ocho meses que rompen la disciplina de voto. Y seguimos hablando de Cataluña porque allí a partir del año que viene no habrá ningún animal en los circos. Se convertirá así en la primera comunidad que legisla en esta materia. Una norma que tiene como objetivo evitar los malos tratos y el sufrimiento de los animales. Esta propuesta se incluirá en la misma ley que en julio de 2010 ya incorporó la prohibición de las corridas de toros tras meses de polémicas. De nuevo la guerra por lo público y lo privado estalla entre PP y PSOE. Esta vez la mecha la ha prendido Esperanza Aguirre. La expresidenta madrileña ha tachado de cínica a Elena Valenciano por defender la sanidad pública y acudir a un hospital privado para tratarse de una neumonía. La vicesecretaria general del PSOE ha contestado a las críticas de Aguirre en su Facebook. Valenciano explica que la razón por la que acudió a una clínica privada fue que era el centro médico más cercano para atender una dolencia que requería atención inmediata. La socialista ha lamentado además el que considera descaro oportunista de Esperanza Aguirre. A Felipe González no le gusta demasiado el ministro de Hacienda al menos no está muy de acuerdo con sus razonamientos así que hoy el expresidente ha rebautizado a Cristóbal Montoro. Que diga que es la primera vez en la historia que ha habido una devaluación interna sin que haya inflación y usted hablaba o está trampeándonos o es como decíamos hace 25 años tontoro y no montoro y no acaba de enterarse. Hoy había pleno en el Congreso ya lo veíamos se trataban temas tan importantes como el de Cataluña el copago hospitalario el fraude fiscal o la corrupción pero sus señorías no tenían su tarde más seria y el hemiciclo volvió a convertirse en un verdadero circo los protagonistas la vicepresidenta un diputado socialista y otro del PP al que comparan con un muñeco de los chinos. Acose es que parece que no le acoso que no discute usted conmigo y retire usted esa frase ¿me quiere decir la presidenta por favor que insultos he dicho? que parezco con un muñeco de los chinos la parte tercera de un coche tiene algo contra los muñecos chinos pues yo le retiro retira o no punto no vamos a hablar aquí de chino ni de ruso ni de ingleses retira usted la frase sí o no punto aquí terminamos este último repaso al día Fernando bueno después hablamos del parlamento gallego yo no voy a hacer ningún comentario al respecto Graciela Susía nos vamos a la primera página del periódico de mañana titular de apertura Estados Unidos atribuye al servicio secreto español al francés las escuchas masivas los responsables de la NSA señalan que la información fue recopilada en todo el mundo y compartida entre los miembros de la OTAN foto de primera para un asunto que también tratamos esta noche aquí uno de los miembros muertos en León el encargado del equipo era gallego en el centro de la imagen la viuda de Carlos Pérez el minero de Asnogais que murió en León ayer junto a cinco compañeros más titulares el ADIF identifica en Galicia nueve zonas con riesgo de que haya errores humanos la mayoría son nudos ferroviarios en las proximidades de las estaciones de tren los bomberos tuvieron que liberar a un niño coruñés que encajó la cabeza en un adaptador de váter y un titular que va a llamar la atención y que se va a comentar mucho porque los investigadores creen que una tercera persona ayudó a los padres a llevar el cadáver de Asunta las novedades en torno al crimen de Teo que continúan acumulándose sobre la mesa del juez Taín que como saben es el que está instruyendo este proceso hablábamos antes de Franco de esa iniciativa suscrita por el Partido Socialista para que se retiren los restos del dictador del Valle de los Caídos pero hay más novedades que tienen que ver con hoy y con una intentona golpista en este caso la del 23 de febrero saben que hubo polémica porque coincidiendo con unas inundaciones del Congreso fueron borrados algunos de los tiros que salieron de las pistolas de Tejero y en las últimas horas parece que han aparecido algunos agujeros que no estaban catalogados inicialmente en total serían 40 los disparos que habría sido escuchados aquella noche aquel 23 de febrero y que han sido recuperados en los últimos días coincidiendo con esas obras de remodelación que se han llevado a cabo en la Cámara Legislativa ¿Qué capacidad tienen algunas cositas de convertirse en leyenda? unos simples agujeritos en una pared ¿no? A ver ya se podía calcular porque me parece recordar que un subfusil como el que llevaba el guardia aquel debe disparar alrededor de 600 balas por minuto y disparó un ratito aunque hizo alguna parada en el medio y disparó una pequeña ráfaga ¿no era 600? no tiene 40 y tantas lo que fue una suerte fue que no muriera nadie 40 tiros ahí era un profesional si ya se le vio nada más verlo ya nos dimos cuenta de que era un profesional en fin mucho mejor así efectivamente que contemplemos hoy los agujeritos y nada más nos vamos por hoy mañana regresamos 10 de los 20 hablaremos del futuro de NCG con algunos de los trabajadores pendientes de esa subasta que se va a producir como saben en los próximos días será mañana en directo sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!